... Siempre se toma en cuenta la imagen, la iluminación, bien sea por cámara, bien sea por arte, bien sea por maquillaje... Pero, ¿qué pasa con el sonido? ¿Qué pasa con todos los micrófonos, ambientación acústica, efectos, grabadores, mezcladores? Todo eso no se sabe nada, no se conoce nada. Las técnicas para microfonación, técnicas de captación... Nos vamos a centrar en explicar esos grandes misterios de los cuales en ninguna escuela os van a hablar. Y luego, ¿cómo vamos a postproducir ese sonido que hemos captado? Vamos a utilizar plataforma Pro Tools, en la cual vamos a explicar cómo se hace un montaje de bandas, cómo se hace una ambientación, cómo se hace un igualado, cómo se hace un desbandaje y cómo se hace un sonido para un producto audiovisual profesional.